Hola buenos días, ¿cómo están? A empezar la semana con toda la actitud. Es lunes, 27 de mayo, han pasado 147 días desde que inició el año y restan 219 para terminarlo. Hay varios sucesos que marcaron la historia de la humanidad, por eso hoy te compartimos algunas efemérides del 27 de mayo, desde momentos históricos, culturales, deportivos y de entretenimiento. Entre los hechos importantes se encuentra la inauguración del puente Golden Gate, en San Francisco, California en 1937. 17-92, en París se utiliza por primera vez la guillotina. 19-27, en los Estados Unidos, la Ford Motor Company deja de producir el Ford T y comienza a rearmar sus plantas para construir el Ford A. 1930, en Nueva York se inaugura el edificio Chrysler, el más alto del mundo en ese momento. Además en otras noticias el dólar se encuentra hoy en 15 pesos con 95 centavos a la compra y 17 pesos con 39 centavos a la venta. Hasta aquí el resumen de noticias, nos vemos.